Hoy cocinamos costillar ibérico en salsa barbacoa casera con Carlos Pascal y Electrolux. Hola, estamos aquí para hacer una receta muy rica, sencilla y sobre todo en estos tiempos que siempre es importante, económica. Vamos a hacer unas costillas de cerdo ibérico con una salsa de barbacoa casera. Y lo más importante, utilizaremos nuestro horno Electrolux a vapor que nos va a dar unas características increíbles para este plato. Para realizar esta receta tenemos tres partes que van a ser los componentes claves para este rico plato. Lo primero, un costillar de cerdo que le pediremos a nuestro carnicero que sea ancho, que tenga bastante carne. Recordemos que va a reducir aproximadamente dos horas en el horno a vapor. Tenemos los ingredientes de la salsa barbacoa casera y luego unas patatas que las utilizaremos como guarnición en el mismo horno para aprovechar así también la función de cocido al vapor. Vamos a partir por los ingredientes de nuestra salsa barbacoa casera. El tomate frito, 200 gramos. A continuación tenemos 100 gramos de ketchup. Tenemos 100 gramos de azúcar moreno. Puede ser azúcar rubia, pero el azúcar moreno va a dar un toque diferente. Tenemos también 10 centilitros de Coca-Cola. A parte de la base que hemos mencionado, también tenemos café que se puede hacer en una tacita o también sustituir por un par de cucharaditas de café instantáneo. El bourbon, este whisky americano que nos va a dar ese aroma a barrica, a madera. Luego también tenemos un poquito de mostaza. De esta mostaza agregaremos dos cucharaditas. Luego hemos escogido algunas hierbas para darle ese aroma a campo, que sería en este caso orégano y un poquito de tomillo. Vamos a agregar también un poquito de vinagre de vino blanco. Y como siempre, terminamos con pimienta y sal. Vamos a ponernos manos a la obra. Entonces, comenzaremos por el tomate frito. También vamos a coger el ketchup, la azúcar morena, Coca-Cola. El café, bourbon. Y recordemos también que hoy vamos a agregar unas cucharaditas de mostaza. Un toque de orégano. Seguimos con unas hierbas para ese sabor a campo. El vinagre blanco, unas gotitas. Y como siempre decíamos, rematamos con un poquito de sal y pimienta. Esto lo vamos a batir muy bien, que ligue perfectamente. Y la idea de esta salsa, barbacoa, le dé el tiempo a nuestro costillar de cerdo para que vaya macerando tranquilamente. Lo recomendable, por lo menos 8 horas, dejarlo sumergido para que vaya cogiendo poco a poco el sabor de la salsa. Una vez que ya hemos mezclado todos los ingredientes, como decíamos, lo importante es el proceso de maceración. Para eso hemos escogido un recipiente que tenga suficientemente la capacidad para albergar el volumen. Vamos a poner en el fondo nuestro costillar de cerdo, perdón, sin antes salpimentarlo, para que también él mismo pueda soltar sus jugos. Lo hacemos por ambos lados. Lo pondremos en el interior. Luego agregar nuestra salsa. Mirad qué color. Lo dejamos entonces en nuestra nevera 8 horas y ya podemos seguir con el procedimiento. Vamos a programar ahora entonces nuestro horno a vapor Electrolux. ¿Qué es lo que queremos sacar provecho en esta receta del horno? La baja cocción y el vapor. Dos puntos que nos van a otorgar. Primero, que la carne vaya reduciendo lentamente, sin perder su sabor. Es más, ganando junto con la salsa que hemos preparado. Y luego, que quede una carne muy tierna, ¿vale? Como que se deshaga simplemente con el cuchillo. Eso es lo que vamos a hacer. Primero que nada, lo encendemos. Vamos a ver en las funciones de cocción. Eligiremos el turbo y el vapor. Nunca olvidemos que cuando vamos a cocer al vapor, tenemos que agregar el líquido en esta pestañita que tenemos aquí arriba. El horno nos indicará si hace falta más agua. Le damos OK. Nos preguntará entonces, primero que nada, por la temperatura, la cual bajaremos a los 130 grados, como decíamos. El tiempo diremos que para esta receta van a ser dos horas. Dejamos precalentar y a cocinar. Ya tenemos macerada nuestra carne. Cogemos el costillar y lo vamos a poner con los huesos hacia abajo. Y vamos a aprovechar esta salsa barbacoa para darle un toque por encima. Llevamos nuestro costillar de cerdo, como decíamos, a nuestro horno a vapor Electrolux. Y lo dejaremos ahí durante dos horas. Este resto de salsa barbacoa que nos ha sobrado lo iremos utilizando durante el proceso de cocción. Vamos rociando para ir hidratando nuestro costillar de cerdo. Y también aprovecharemos que estamos cociendo en nuestro horno Electrolux al vapor para, a media cocción, es decir, cuando llevemos aproximadamente una hora, agregar la guarnición. Muy simple y sencillo. Lo que hacemos es coger unas patatas. Vamos a picarla en trocitos que sean generosos. Un poquito de sal. Un poquito de estragón. Finalmente, aceite. Lo mezclamos, las agregaremos alrededor para utilizarlas como guarnición y aprovechamos esa oportunidad también para rociar con nuestra salsa barbacoa. Como habíamos dicho anteriormente, cuando ya vamos a mitad de cocción, lo que haremos es agregar nuestra guarnición. Estas patatas, solamente con un poquito de aceite, sal y algunas hierbas a cocer. Mirad estas costillas, qué delicia. Siempre, al abrir el horno, vamos a tener la precaución de dejar salir el vapor. No nos vayamos a quemar y siempre hay que trabajar con seguridad. Luego, aquí ya tenemos nuestras costillas en salsa barbacoa. Está muy, muy blando, por lo cual lo voy a coger con dos pinzas para que no se nos vaya a romper. Uy, uy, uy. Aquí. Luego, aprovecharemos la salsita que nos ha quedado aquí al fondo y vamos a pasar por ella también las patatas. Utilizamos como guarnición. Y ha llegado la mejor parte de esta receta, que es probar qué tal nos ha quedado nuestro costillar de cerdo con salsa barbacoa. Para eso, vamos a hacer la prueba y vamos a ver cómo este costillar se nos va desmenuzando. ¡Mmm! ¡Mmm!